...de conservación y mantenimiento al regidor Ramiro Solori y a toda su familia. Creo que no se vale. Cuando los verdaderos trabajadores que han desquitado con el sudor de su frente el salario, un salario que es mísero, lo repito, entonces toda la familia de él gana un salario legal y no vienen a trabajar. ¿Y esa es la nómina de conservación y mantenimiento? Así es, aunque es un presupuesto federal, no se cree, ni podemos creer que diga que ya se acabó el presupuesto para dar de baja a estos compañeros y dejar en la nómina a todos los aviadores. Ramiro Solori en casa particular, ¿cuánta gente tiene adentro sin justificar el salario? Pues casi te diré que es un 60% de toda la nómina que no trabaja, pero sí, sí cobran aquí en conservación y mantenimiento. ¿Por qué crees que no hay trabajadores aquí en conservación y mantenimiento? Vienes a buscarlos y no están. No hay. ¿Por qué? Porque son aviadores. ¿Sí? Son aviadores. Y los verdaderos trabajadores son los que dieron de baja. Por eso se quedó la dirección sin ningún trabajador. ¿Cuántos deberían de estar aquí? Mira, se deberían de estar. Anteriormente empezaron cuatro cuadrillas de diez. Ahorita nada más hay una. Hay una de cinco. Hay dos de cinco en la mañana y otra en la tarde, en la noche. Pero nada más. Ya todo eso se terminó. Se sufre una carencia tan grande de material. A los trabajadores los mandan caminando. Se vienen caminando. No les dan guantes, no les dan material para que trabajen en lo absoluto. Ellos andan haciendo lo que pueden. ¿Sí? Entonces, mientras toda esa gente está cobrando sin trabajar, a los verdaderos trabajadores los dejan sin salario. Creo que no es justo. Yo le pido a la presidenta que ponga cartas en el asunto. Ok, don Juan Luis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, René. Señor, nada más para ahondar un poquito porque la tardanza. Quisiera que nos platicara cómo es posible que se den estos elementos en el cual despide tanto trabajador. Bueno, pues lo malo no es que los despidan. Lo malo es que ni siquiera cuando los despiden no los finiquitan como debe de ser, como marca la ley, como trabajadores que son. Entonces, todo trabajador tiene un derecho. Y uno de ellos es que cuando a ti te corran, por lo menos te den un finiquito. Te despidan decorosamente como lo marca la ley. ¿Sí? Y eso no lo hace. Entonces, nada más te corren y creo que no se van. Entonces, por mientras aquí hay gente cobrando que me estaba comentando que es aviador y que no trabajan. Ya hay mucho. Muchísimo. ¿Cuántas personas estamos? Estamos hablando de cerca de 21 a 22 gentes que están cobrando, pero no trabajando. ¿Sí? Entonces, por eso es nuestra protesta. Porque no es posible que a los verdaderos trabajadores nos estén dando de baja y dejen a los aviadores. Es el principal problema. De aquí, ¿qué áreas de trabajo son, señor? Aquí es bacheo, maquinaria pesada y conservación y mantenimiento. O sea, son bastantes. Así es. ¿Algo más quisiera agregar para...? Pues pedirle a la presidenta nuevamente por este medio para que vea y ponga cartas en el asunto, ya que el municipio cada día se hunde más, ¿sí? Por esta situación, por estos funcionarios. Entonces, queremos que reinstalen a los verdaderos trabajadores y por lo menos, pues ya los que son aviadores, pues que ya les dejen esa plaza a los trabajadores. Muy bien, y que se les finiquite los que van a quedar fuera de Centrado, que se les dé una cosa conforme a la ley. Así es, conforme a Derecho. Bueno, señor, pues su nombre y qué? Jorge Luis Ortiz Ochoa, secretario general de la sección 65. Gracias, señor.